La gente de YouTube aquí en un nuevo video y nos encontramos en un delicioso y suplementoso servidor privado que yo sé que ya tiene una historia en este canal Pero he tenido problemas de hecho con Supercell al momento de subir los servidores Entonces tengo dudas sobre subir este video pero mejor voy a subir por la apertura del cofre y ya Bueno me acaba de salir la bandida y bueno se supone que aquí tienes ofertas y todo esto es un desmadre Y bueno aquí tengo cartas desbloqueadas Bueno aquí están los murciélagos y bueno aquí otra cosa Aquí tengo la bandida que me acaba de salir, la bruja nocturna aquí está Y bueno como hay mucha gente que igual hace esto de subir pues servidores privados Así que vamos a ver los cuantos objetos super mágicos Vamos a ver los murciélagos La curación que esta es nueva El mortero El aliente de batalla El volumen La necesidad de esqueletos Y la legendaria es El minero bueno Una estampa del minero Y bueno un montón de monedas por lo que veo Que dan de paso ya las siete Las siete espacios de pura carta nada más Cañones Mago La caca El rayo La costamar y Mago eléctrico Pues eso es una por una Yo tengo que ir aquí subiendo niveles porque Porque si no Va a costar más trabajo subir las cartas Bueno ahí tengo un chispitas Para la puedo usar ahorita Otro cufre super mágico Ahora nos dan seis espacios de Perdón, seis espacios de carta Tenemos el cañón, la valquiria La torre de Mago El hielo Y la legendaria es El leñador El leñador El leñador El leñador Digo más que nada es para Bueno aquí tengo un cofre legendario Ya no se ve el cofre La letra es este Nada más por las cartas normales Y bueno De hecho puedo llenar todo el espacio de cofres De puros cofres legendarios Sin problema Pues abre esto rápido Un rayo Furia Y En el cementerio No está mal el cementerio Vamos a ver otro cofre Lo chido de este servidor es que Bueno se los voy a hacer en la descripción Para que se lo descarguen Y vayan a Usarlo Con un tronco Se los voy a hacer en la descripción Para que se lo descarguen Y jueguen Está solamente creo que De doce de De mediodía A Medianoche Si no me equivoco Si no es que Si tienen suerte es porque O sea A lo mejor Tienen suerte de De jugar Vamos a probar La bruja nocturna Para que la vean Me metí en entrenamiento Que me podré meter online Como me toca Un nivel 10 De hecho tuve que haber metido La reina arquera Pero bueno Vamos a meter aquí el gigante nivel 1 El rival El rival tiene las Que yo solamente que Es nivel 10 Ahí está Esta es la bruja nocturna Ahí está Es como la bruja normal Solamente lanza Un cielo De la bruja Un nivel bastante chido No te olvides que casi Tal vez para mirar las cartas ¿Eh? Está bien Bueno me estás en la contra Por el otro lado Pero bueno Igual y con esto Muy bien Este tipo Y como yo no tengo nivel de cartas Me va a ganar Me va a ganar Si es que Claro Entonces me va a ganar O sea Me va a ganar Me van a ganar El maestro Jesús Lo que hay en señal es que va a salir O sea Necesito ganar 1 Bueno aquí Me dan el cofre de elección Que está abriendo Yo creo que lo van a arreglar Pero aquí está el cofre de elección Los cofres O sea si lo abro fíjate Y no apareció nada O sea no puedes escoger No puedes escoger Pero no escogiste nada O sea que al final de cuentas No es el cofre de elección En todas las cofres de gendar Este servidor privado Es uno de los mejores Yo creo Cuando antes de que saliera El ariete de batalla Y todas las cartas Que la pandilla de duendes Que Que el ariete de batalla Que el verdugo La bandida No perdón El mago eléctrico Yo ya los había usado Antes de que saliera La actualización Por un servidor privado Gracias a los servidores privados Yo pude Tener el placer de jugar Con otras cartas Antes que Bueno No que Supercell Porque los Supercell Jugaron primero con ellas Que nosotros Uno de los De los que Jugué primero Así que bueno Ya saben Se los dejo en la descripción Ahí está Ya vieron la bruja nocturna Y bueno También aquí También nos va a hacer después Un gameplay De todas estas cartas De Del hechizo de curación Que seguramente ya lo vieron Con Álvaro 8-4 Y bueno Que otra carta Más que nada Ya también tenemos aquí La reina arquera Que es la princesa Pero no me ha salido De hecho Supermejico A ver si me sale la reina arquera 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 Porque este video Mucha gente ya lo ha hecho Mucha gente ya ha jugado con esto Entonces Bueno Espero que les haya gustado este video Cuenta secundaria Mini chorizo Entonces espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Probando las otras nuevas cartas Que no las hemos visto bien Así que bueno Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós